Otra modalidad deportiva que ya inició competencias es el tenis de mesa. En el Festival de Festivales de la Corporación Deportiva Los Paisitas, ya hay 12 tenismesistas que se preparan para viajar y representarnos de buena manera el próximo fin de semana. Con una delegación de 12 deportistas, el municipio de Sonzón participará del Festival del Baby Tenis de Mesa, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas. Las competencias para los sonzoneños iniciarán el 11 de enero. A ver, vamos con mucha expectativa, no hemos parado de entrenar desde el año pasado, diciembre que es el mes que la gente cree que uno va a descansar y es el mes donde uno más se entrena porque como los niños no están estudiando, entonces los puede uno utilizar todo el día. Yo tres veces al día entrenaba con ellos desde por la mañana hasta el mediodía, por la tarde hasta por la noche. Entonces entrenábamos muchísimo, por ahí tres, cuatro días a la semana. Entonces las expectativas para este torneo son bastante grandes, muy buenas. Yo espero traer medallas, si Dios quiere, de este torneo. Vamos con los niños, están muy, muy animados. Ya tenemos todo listo para irnos. El municipio nos va a dar el transporte para ir a la ciudad de Medellín, que eso es un apoyo grandísimo. Entonces ya está todo listo y ya esperemos que sea lo que Dios quiera, ojalá y sean cosas buenas para nosotros. Esta es la segunda vez que Sonson participa en esta competencia. En esta versión espera alcanzar medallas para la localidad. El año pasado estuvimos en el torneo, fue más o menos en esta misma fecha, fue mitad de enero. Los niños llevaban entrenando un mes y medio, dos meses. Yo entré el 15 de octubre del 2016 y los niños llevaban un mes y medio, dos meses entrenando para ir al torneo. Fuimos a aprender, aunque hubo algunos niños que les fue bien, no trajimos medallas, pero les fue bien. Y ahora ya tengo niños, niños que ya llevan un añito. Entonces ya con ellos sí tengo más expectativas, ¿cierto? Es muy diferente al otro torneo porque yo los niños los llevé a aprender. El torneo anterior yo los llevé a aprender, todos sabíamos que era un proceso pues nuevo. Los niños se me animaron muchísimo, siguieron entrenando y ahora ya llevamos prácticamente más de un año entrenando con estos niños. Entonces si Dios quiere, yo sé que nos va a ir bien. Con este certamen deportivo, los más chicos tienen la posibilidad de potenciar su talento deportivo. Por eso la tienen clara para este festival de festivales. Aprender de los demás, a ganar y a representar mucho a Sonson.